¿Cómo están? Bienvenidos mis queridos amigos, bienvenidos a otro video más de Illusion Connect aquí en el canal de I Am Salamander. En este día pues ya me escucho un poquito más alegre y es que estaba malo de la garganta, disculpen que se haya escuchado mi voz como si no tuviera ganas, pero obviamente si tenía ganas, ¿quién no tiene ganas de jugar este hermoso y maravilloso juego? De nueva cuenta les hago la invitación a nuestro querido Discord que ya tiene muchas mejoras, ya tiene guías y sobre todo muchas cosas más. Ahora de antemano en este video de hoy vamos a hablar lo que es la musípula, la afinidad y sobre todo alguna que otra curiosidad del juego. Sin nada más que perder chicos, nos vamos a ir directamente a lo que es la musípula. ¿Dónde pueden entrar a la musípula? Pues del lado izquierdo van a ver que en esta pequeña parte pues está lo que es la musípula. Tenemos un cofrecito antes de todo que estaremos viéndolo ya prácticamente hasta el final, ya que esto es parte de lo que obtienen en su musípula o casita de muñecas. Ustedes pueden mejorar esa tasa de producción, pero al final de cuentas esto también debe ser ahorrado, así que no lo vayan a gastar de momento. Y pues dicho eso, vamos a entrar a la musípula. Ya estamos aquí en la musípula chicos y quiero mostrarles mi pequeña casita de muñecas. Aquí están nuestras queridas waifus y que si ustedes no saben cómo ponerlos, aquí en la parte derecha de hasta abajo tenemos algo que dice reposo. Aquí ustedes van a poder poner a sus queridas waifus o a sus otros personajes icónicos. Bueno, la pregunta es ¿Qué es la probabilidad y la tasa de bonificaciones de materiales? Bueno, del lado derecho ustedes van a ver todo el material que ustedes pueden llegar a obtener en determinado tiempo. Cada hora les van a estar dando alguno que otro material. Recuerden que a base de nivel ustedes van a poder ir subiendo estas pequeñas partes, ¿sí? Y también van a poder subir nivel de muchos objetos que van a poder ingresando a la par en sus habitaciones, ¿no? Ok, cuando ustedes entran, que aquí les voy a estar dejando unas pequeñas imágenes. Cuando ustedes entran aquí lo que es su musípula, van a tener algunas que otras bonificaciones y curiosidades extra. Por ejemplo, a veces a un personaje cierto le aparece un ícono, un ícono ya sea de una mano o de un regalo. Cuando ustedes vean eso, rápidamente píquenle a ese signo, ¿sí? Se les va a desbloquear algo que estarán viendo aquí en la imagen, que es ya sea un regalo o podrán acariciar a su waifu. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, la afinidad, la afinidad es algo muy esencial en este juego. Te permite comenzar los combates en arena y en otras cosas para ir desbloqueando más objetos para tu personaje, citas, entre otra cosa. Y bueno, el regalo, el regalo es especial ya que, pues, es un regalo que tú no tienes, no tienes, este, se le da cierto tiempo a un personaje y te aumenta totalmente los puntos de afinidad. Así que deben de estar entrando por lo menos ahí una hora, una hora después, etcétera, etcétera. Porque esos regalos son muy especiales y son cosas que no tienes y te van a ayudar mucho con personajes que, pues, a la par no tengas regalo para ellos, ¿sí? Ok, las curiosidades no terminan ahí, chicos. Vamos a empezar primero con el porcentaje. ¿Cómo aumentar la tasa de bonificación de su material adquirido? Bueno, hay de dos formas y la primera es yéndonos a reposo. Si ustedes se van aquí a reposo, notarán algo muy, muy especial. Y es que si aquí a la izquierda tenemos los salones, pues, notarán un cierto porcentaje, ¿sí? ¿Y qué es esto del porcentaje? Bueno, puede variar de muchas formas. Puede variar el salón donde estén los personajes. Puede variar si son SSR, si son SR y también si son R. Bueno, también va a variar mucho el hecho de que sean de algún tipo de casa en específico. Por ejemplo, aquí tenemos personajes que son de este símbolo amarillo. Y, pues, nos da una bonificación extra en el oro. También, si nos vamos en otros lados, notarán que mi equipo ya está conformado, ¿sí? Nos dan más prioridad, nos dan más bonificaciones, más mejoras acerca del oro y muchas otras cosas más. Ahora bien, ustedes deberán checar en qué parte de afinidad sus personajes pueden mejorar. Por ejemplo, en esta pequeña parte, pues, yo tengo personajes R que simplemente me dan 4% de, ahora sí que este, porcentajes, ¿no? Y ahora sí, si yo le incorporo este otro personaje, miren nada más el oro que, este, bonificación que me está dando, ¿sí? La tasa aumenta muy, 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 este, alto. Y ustedes ya van a poder notar que a cierta hora, a cierta hora, pues, les van a dar mucho más material y bonificaciones de oro, gemas, elixirs, etcétera, ¿sí? Ahora ya saben qué hacer con estas bonificaciones. No todas son para diferentes aulas y todos les van a dar, este, diferentes cuestiones, ¿sí? Les van a dar, este, eh, PB de líder, les van a dar, este, eh, PB de compañero, ¿sí? Así que pongan sus mejores personajes y también alínenlos con la casa que les corresponde, ¿sí? Ok, la segunda parte es cómo subir afinidad en esta parte de la mocipula y es que en decoración ustedes van a obtener, pues, eh, ahora sí que estos accesorios. Que ahorita vamos a estar gastando uno y, bueno, aquí, mis queridos, queridos amigos, pues, es muy sencillo. Estos boletitos te los dan todos los días, todos los días con misiones, con, eh, alguno que otro evento, pero todavía no, no hay eventos de estos. Pero no se preocupen, chicos, que esto no escasea, así que van a poder obtener a alguno de los regalitos que están por aquí. Y, bueno, ¿de qué sirven estos regalitos? Pues, eh, ahorita que acabamos de entrar, no me apareció un pequeño espacio donde me decía que habían subido afinidad mis personajes. Pero no se preocupen que, eh, esto refleja la taza de cafecitos que está en esta parte. Y, bueno, la afinidad sube dependiendo a los accesorios que tengas tú en tu casita de muñeca, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ahorita yo coloco alguno de estos, eh, objetos, estos cafecitos van a subir y, por ende, eh, ya tal vez, eh, al día siguiente, pues, tengamos mucha mayor afinidad, ¿sí? Ok. Eh, dicho eso, chicos, espero, espero que la mocipula les traiga, ahora sí que, este, pues, unas mejoras, unas mejoras. Si no lo sabían ya, ahora ya con esto ya pueden, este, mejorar su casita de muñecas. Y también, este, pues, ahora sí que, este, decorarla, ¿no? Eh, vuelvo a recalcar que la caja de recursos es para utilizar una bonificación y, pues, esto no tiene nada que ver si farmean bien. Esto guárdenlo, guárdenlo porque no saben si va a venir un evento acerca de eso, ¿vale? De antemano, yo creo que esto, esto va a ser todo para este video. Y, en el siguiente video, pues, estaré explicando una que otra curiosidad más y que pueden, eh, pues, ahora sí que ayudarles en el trayecto. Y también, chicos, les recuerdo que contamos con Discord, Facebook, Whatsapp. El primer Discord es solamente para Illusion Connect y el segundo es una comunidad de gameplays, pero también tiene su segmento de canal, ¿sí? De antemano también los invito a los grupos de Facebook, eh, eh, latino y en español. Y también, chicos, les recuerdo que me sigan en mi canal secundario, ¿sí? Donde algún día voy a subir un video. Y los invito a los streamings también porque hacemos debates de personajes que apenas vamos a iniciar ese segmento. Y también, eh, también quiero mandarles un saludo por este, este maravilloso juego ya que algunos me están apoyando bastante. Y, pues, eh, bienvenidos a la familia, ¿no? Ahora sí me escuchan contento y, este, relativamente feliz porque, este, ya estoy un poquito mejor. De antemano me paso a retirar, chicos, y espero que tengan un buen día. Les dejo los códigos en la descripción y, pues, hasta la próxima.